¿Qué cuidados básicos debemos darle a un geranio? Mi nombre es Jaime y estáis en el canal de Guarda Forestal, vamos a ver los simples cuidados que necesita. Bueno, lo primero de todos es diferenciar nuestro geranio. Eso lo vamos a reconocer fácilmente ya que normalmente cuando lo compramos viene la etiqueta. Este es un geranio zonal, suele ser uno de los más comunes. Quiero recalcar que al final del vídeo daré mi opinión sobre esta preciosa planta. Los geranios son una de las plantas más comunes en la terraza. El primer cuidado que necesitaría sería darle abundante sol. Mi experiencia es que son plantas resistentes absolutamente a todo, aunque le deis semisombra o poquito sol también no va a echar flores. Vamos a hablar sobre el riego. Como cualquier planta hay que regarlo sin pasarnos, que la maceta drene bien, pero tampoco que pase excesiva sed. Por lo tanto, en verano vamos a darle más riego que en invierno. Que el sustrato siempre esté más o menos húmedo y que no se nos llegue a secar del todo la tierra. Y con eso el riego sería más que suficiente. Ahora vamos a hablar sobre el abonado. Necesitaría fertilizante líquido. En verano vamos a dárselo una vez por semana y en invierno dos veces por semana. Perdón, una vez cada dos semanas, ya que en invierno lo vamos a regar menos. Si le podemos dar un abono rico en potasio, mejor. Ya que el potasio es un estimulante para que eche su floración. Aunque con un fertilizante universal sería más que suficiente. Ahora vamos a hablar de la poda. La poda es un temita que quiero compartir en otro vídeo. Y así que aquí arriba a la derecha os dejo un enlace sobre el vídeo que voy a subir de la poda del geraneo. Es una planta que le gusta el calor. Pero en pleno verano mejor evitar las horas centrales del día. Ya que podría marchitarse y quemarse la hoja. Así que ya sabéis, si es el sol de por la mañana o por la tarde. Sobre todo de los meses de julio, agosto o junio. Mejor que mejor. En invierno, mientras le dé el sol a cualquier hora del día, sería más que suficiente. La plaga más común que afecta a los geranios que la he vivido miles de veces y es un poquito una hartura, es la mariposa del geranio. Esta pequeña mariposa es un endoparásito que sitúa sus huevos dentro del tallo y luego se hacen larvas. Esas pequeñas larvas van comiéndose el tallo por dentro del geranio hasta dejarlo completamente hueco y seco. Y eso es un problema muy grande a la hora de tener geranios. Yo he tenido miles de geranios y muchas veces se me han muerto por el bicho este que es tan asqueroso. Así que, ¿qué método recomiendo para hacer combate a este bicho? Muy simple. Si vemos que ya le ha picado, por ejemplo, que se ha hecho ahí un pequeño agujerito y ya se ha metido dentro la oruga, lo que debemos hacer es, si por ejemplo está la oruga aquí comiéndose el tallo, le damos un corte abajo y ya esto lo desechamos y lo tiramos a la basura. Así la oruga se irá con él. Ese es el método que más utilizo yo y la verdad es que me funciona. Así que, ya sabéis, si veis como unos tallos como podridos y huecos por dentro, seguramente os haya picado la mariposa del geranio. Así que, debéis hacer eso. Y la verdad es que no tiene mucho más misterio. Ahora voy a dar mi opinión sobre esta plantita. ¿Qué decir de esta plantita? Es la primera que tuve desde que era pequeño. La sigo teniendo en mi terraza, en cualquier lado. Aguanta el frío, aguanta la sequía, aguanta el calor extremo, aguanta las podas mal hechas, aguanta las enfermedades, aguanta todo. Quien quiera tener, os lo digo en serio, quien quiera tener flores en su terraza, sea el clima que sea. Cuidado, no la pongamos ahora a 80 grados, ¿no? O a 10 bajo cero. Pero si tenéis un clima continental, mediterráneo, oceánico, lo que queráis. Y queréis flores, que por colores no os va a faltar. Hay flores moradas, tengo afuera rosas y blancas, rojas, esta es naranja, esta es blanca. Hay de todos los colores. También hay otro tipo de geranios. Este es el geranio zonal, que bueno, es el que más me gusta. Pero también hay el geranio de olor, no me acuerdo si se llamaba así, era el tipo así. Que es una pasada, porque tú frotas la hoja y huela a limón. Y eso supuestamente, supuestamente, ahuyenta a los mosquitos. Aunque no creo mucho que lo haga, pero bueno, algo hará. Y también es una maravilla. Pero es que como veis, en invierno los tengo en un patio interior que no le da el sol. Ahora que empieza a dar el sol, se ponen hasta arriba. No son excesivamente caros. Para hacer esquejes, agarran, vamos, una y otra y otra vez agarran, no lo digo en serio. Ya subiré otro vídeo, si ya lo he subido, os dejo aquí arriba un enlace sobre cómo hacer esquejes de geranio. Que lo voy a subir, porque yo creo que no hay cosa más simple que esa. Y poquito más. Es una planta que a mí me encanta, me fascina por las flores preciosas, las distintas variedades que hay, su precio, su resistencia. Es como, como lo diríamos, es el, no me enseñará ningún ejemplo. Es el T-Rex, no es la planta madre de las flores para mí, para mí, cuidado, esta es mi opinión, que resiste todo. Resiste todo. Que ya lo iba a volver a decir, pero es que resiste todo. Si queréis flores, si nunca habéis tenido un geranio, porque yo creo que muchísimos de los que me estáis viendo ahora mismo tendréis un geranio, o lo acabáis de comprar porque queréis ver sus cuidados, o cualquier cosa. ¿Estáis indecisos de si compraros un geranio o no? No, compraros, os lo juro, no os voy a defraudar. Luego hablaremos de la poda, pero a la poda le quitamos las flores secas y vuelve a echar flores, y vuelve a echar flores, y una y otra vez. Luego, hay gente que los injerta. Yo, la verdad, me gustaría injertarlos. ¿Por qué no? Coges una rama, coges de otra, le haces un injerto en té, o de yema, o cualquier cosa, y tenemos de un geranio que salen dos flores de distintos colores. La verdad es que es una pasada y, nada, yo aquí y hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad, ya os digo, insisto otra vez, no tenéis geranios, compraroslo. Por favor, es una planta que no os va a defraudar, que echa flores en casi cualquier época del año. Si le estamos dando calor y le estamos dando buen abono, casi hasta en invierno podéis echarnos flores. Y espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis un super like, un compartáis si alguien lo quiere ver, los cuidados de esta preciosa planta, que tampoco lleva muchos, espero que os suscribáis si no lo estáis, ya que me ayudaría muchísimo, y nada, pues nos vemos en un siguiente vídeo, y un fuerte abrazo a todos. Bueno, todavía no me voy, que se me olvidaba un dato bastante importante sobre los cuidados del geranio, ¿vale? El sustrato, ¿el sustrato qué sustrato le debemos dar? Bueno, pues cualquier sustrato tipo turba o cualquier saco de tierra vegetal que vendan en cualquier centro comercial o vivero, le viene bien, no os preocupéis mucho con el sustrato, porque más que nada, con que tengáis una tierra que tenga algo de perlita o sea tierra vegetal, así que no sea muy arcillosa y dura, le viene bastante bien. Así que ya sabéis, le podéis echar humus de lombriz y cualquier otra cosa, y materia orgánica, para ayudar a desarrollarse bien a la planta, pero con el fertilizante líquido, como dije, es más que suficiente. Así que ahora sí que sí, nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.